Hola, ¿qué tal? Nos encontramos un juego muy bonito esta semana, se llama ajolochi y de lo que se trata es de cuidar a un ajolote bebé, alimentarlo, cuidarlo y bañarlo para que vaya creciendo y así evolucionando. Por cada labor que tú realizas, por ejemplo, si necesita cariños hay que sobarle su pancita y por eso te van dando corazones y monedas. También si necesitas bañarlo porque luego se llena de algas con el agua de Xochimilco, porque estos amigos son originarios de Xochimilco. Entonces hay que bañarlo muy bien y después de esta tarea también te van a dar una recompensa de corazones y monedas. Otras cosas que puedes hacer con ellos es jugar. Por ejemplo, hay un minijuego de pelotas, lo ayudas a atrapar y después de determinada cantidad te van dando monedas. En otro juego, por ejemplo, lo puedes llevar de fiesta y entonces van a bailar. Una vez que terminan con toda esta fiesta te van a dar varios corazones y monedas. En la parte de abajo hay una barra. Cuando esta barra se llena totalmente de azul es momento de que tu ajolo te evolucione. Lo vas a ver más grande y entonces simplemente tienes que seguir cuidándolo, dándole cariños, alimentándolo y bañándolo para que esté siempre muy bien y pueda seguir creciendo. Las monedas y los corazones te van a servir en la tienda. Puedes comprar diferentes artículos, por ejemplo, puedes comprar comida, les puedes comprar sombreros e incluso puedes comprar huevos nuevos y así vas criando diferentes ajolotes a lo largo del juego. Como verás es un juego sencillo pero entretenido en el que puedes cuidar a un pequeño y simpático anfibio que se ha vuelto tan popular últimamente. Si te gustó este vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal.